Esta es la banda de músicos tan jóvenes Tocando en estos 100 años de aniversario El momento es cuando Al tiempo de acá está su público Así se celebran las fiestas de los 100 años de aniversario De las asambleas de Dios del Perú En su ingreso, por acá lo tenemos en esta banda Que se emocionan Que se deciden a participar Estos grandes 100 años de aniversario De las asambleas de Dios del Perú Por acá, acá lo tenemos en su gran estadio De San Marcos de Lima El triunfo de la familia cristiana Logrando esta gran bendición de poder participar En este gran evento Que dice Los 100 años de las asambleas de Dios Una banda tan joven Como los músicos Que entonan estas alabanzas Que hacen librar estos Este pueblo, este escenario Este público ¡Suscríbete al canal!